Digimon Ghost Game ha debutado con su primer episodio. ¿Qué curiosidades y cosas interesantes nos esconde este capítulo? Yo soy Soul y descubrámoslo en este episodio, donde hablaremos de este primer capítulo y también qué me ha parecido. ¡Comencemos! Así es, tenemos una nueva temporada de Digimon llamada Digimon Ghost Game, con un concepto un tanto peculiar y nuevo, al menos no antes visto en la franquicia. Lo primero que nos presentan es este nuevo mundo tecnológico, ya que esta historia se va a situar en un futuro próximo, pues lo podemos ver con los distintos y variantes hologramas que hay alrededor del mundo humano, con semáforos, videojuegos, entretenimiento o educación. Incluso en varios celulares se puede ver la señal de 7G, con alusión de que precisamente la historia se sitúa en el futuro, por lo que los hologramas es algo que nos quieren familiarizar desde un principio. Haciéndonos énfasis en que hay ciertos hologramas que se hacen llamar como hologramas fantasmas, los cuales se caracterizan por tener interferencias. Hay uno en especial del cual se tiene rumores que roba la vida de los usuarios de quienes se encuentran, pero este no es más que nada que un Digimon, Clockmon para ser preciso, y vemos cómo es que roba la vida de los humanos a quienes se le encuentran, dejándolos prácticamente a la deriva entre la vida y la muerte. Ante esto, vemos que diferentes estudiantes de un instituto deciden ir para investigar. También aquí se nos presenta al protagonista de esta nueva temporada, Hiro. También nos cuentan un poco de su pasado, ya que en él, su padre desapareció de un día para otro, dejando solo un dispositivo extraño, el Digivice V, o al menos así es como lo conocemos en este universo, ya que no es más que el Vital Brazzlet que se nos presentó un año atrás, y que empezó con Pulsemon, un Digimon propio de este D-Pet. Pero vemos cómo en este universo va a ser el Digivice de esta historia. Vemos cómo Hiro con un compañero de clase, deciden ir al lugar donde se rumora que hay un holograma fantasma, accediendo a este lugar, y de nuevo apareciendo Clockmon. Vemos cómo usa su martillo para usar su ataque especial y así absorber la vida de los humanos. Aunque hay algo bastante interesante, pero primero antes que esto empecemos con ¿Quién es Clockmon? Bueno, Clockmon es el protector del tiempo que gobierna el temporizador de la computadora, gestiona el tiempo y el espacio de todas las computadoras y redes, y si se sitúa en el año 1900 a 1999, es capaz de avanzar y rebobinar libremente el tiempo, debido a que posee una habilidad extremadamente peligrosa y aterradora, siempre mantiene su punto de vista neutral y no participa en el conflicto entre vacunas y virus. Por esta razón, se dice que si alguna vez se inclina hacia cualquier lado de la balanza, el mundo digital colapsará. Su movimiento especial es destruir el tiempo que influye a través del cuerpo del oponente, Chrono Breaker, el cual lo vemos usando a lo largo de este episodio. Es imposible que un Digimon cuyo tiempo se congeló en este ataque se recupere. Sin embargo, vemos Clockmon cómo usa este ataque contra los humanos. Y si nos guiamos con su perfil oficial, se supondría que tendría que ser un Digimon neutral. Sin embargo, lo vemos absorbiendo datos libremente. ¿Acaso esto traerá consecuencias al mundo digital de este universo? Una vez que Hiro logra escapar, vemos cómo el siguiente protagonista le regala un talismán. Y es que vemos que de acuerdo a su descripción, pese a ser un personaje bastante engreído, es bastante cobarde y miedoso. Vemos cómo el padre de Hiro, al desaparecer, dejó tres Digivice V, haciéndonos creer que esos van a ser los Digivice que van a usar los tres protagonistas en futuros capítulos. También vemos cómo dependiendo de lo que le insertes, este Digivice V va a generar una acción. En este caso, con un cierto dispositivo, vas a poder acceder a una especie de espacio digital entre el mundo real y el mundo digital. Aquí es donde nos llevamos también una pequeña sorpresa, ya que vemos la aparición de Black Gatomon, el cual sería la primera aparición en el anime. Y como siempre, ¿quién es Black Gatomon? Bueno, Black Gatomon es la versión virus de Gatomon, con un tono oscuro. Un Digimon nacido completamente del mal, vive su vida caminando a través de la oscuridad. Black Gatomon es una variante de Gatomon que nace muy raramente, por lo que el tamaño de su población es extremadamente bajo. Tiene una personalidad mezquina y orgullosa, siendo un Digimon problemático al que le encanta molestar a los débiles. Es un Digimon de tipo oscuro, que generalmente evoluciona en Digimon Ángeles Caídos. Sin embargo, aquí vemos a Black Gatomon guiando un poquito a Hiro de que hay un Digimon debajo de su escritorio. También algo curioso es que vemos a esta Black Gatomon usando una ropa un tanto peculiar. Haciendo que el diseño de estos Digimon sea bastante llamativo. Y es aquí que nos encontramos a Gamamon, el Digimon de esta temporada. ¿Y qué les puedo decir? Me encanta su diseño y su personalidad. Está por demás decir que Gamamon se lleva este capítulo, siendo bastante tierno y también llamativo. También aquí vemos que aparece el padre de Hiro, el cual explica que fue al mundo digital hacer unas investigaciones y que cuide de Gamamon como si fuera su hermano menor. Y de nuevo vean esa carita, ¿acaso no es lo más tierno que han visto el día de hoy? También vemos cómo es que gracias al Digivice V es que se puede materializar y ser más que un holograma, convirtiéndose más en un Digimon físico en el mundo real. Vemos cómo Clockmon aparece de nuevo, solo que en esta ocasión Gamamon va a luchar contra él. En una batalla que si bien es corta, es más que interesante, ya que vemos cómo una sombra sobresale de Gamamon. Y es que es momento de hablar de sus evoluciones. Ya que si bien no es la primera vez que el Digimon protagonista tiene diferentes evoluciones, que de hecho este ejemplo lo podemos ver perfectamente con lo ocurrido con Blitz Greymon y War Greymon en Digimon Adventure 2020. Vemos cómo Gamamon también tiene diferentes evoluciones, las cuales se nos presentan en el opening. Así es, spoilers a más no poder. Y es que esto no es de sorprendernos, ya que si el Digivice V tiene las mismas funciones que el Vital Brassaled, lo que esto nos quiere decir es que dependiendo de cómo el entrenador o el Tamer lleve a cabo la batalla y el entrenamiento, el Digimon podrá acceder a diferentes tipos de evoluciones. Por ejemplo, en el Vital Brassaled, si es que tú haces más cardio que hacer, por ejemplo, pesas, tu Digimon va a evolucionar en un Digimon con estas características. Pero por ejemplo, si eres un Tamer que con su Vital Brassaled no sale a correr mucho que digamos, bueno, tu Digimon va a evolucionar en un Digimon con estas características. Siguiendo este ejemplo, es que tenemos las cuatro variantes de la evolución de Gamamon. Primero tenemos a Battle Gamamon, el cual pareciera ser la evolución principal de Gamamon, con un diseño rojizo y que pareciera de fuego. Después a Chaos Gamamon, un Digimon volador. Después a Wenz Gamamon, un Digimon que pareciera ser más de resistencia. Y por último, a Cruz Gamamon, un Digimon oscuro y de virus, el cual aparece precisamente en esta escena. Y Clockmon se queda un poco sorprendido. También vemos cómo este símbolo del Vital Brassaled hace que Hiro tenga una conexión con Gamamon, adquiriendo una cierta energía, la cual gracias a esto hace que Gamamon derrote a Clockmon. También se reveló la evolución perfecta de Gamamon, Kano Vicemon. Un diseño, a mi parecer, bastante espectacular y llamativo. Pero bueno, una vez que logran derrotar a Clockmon en este episodio, vemos cómo los datos regresan a los humanos. Y cómo Gamamon se va a quedar con Hiro en esta nueva aventura que van a emprender en Digimon Ghost Game. ¿Y a ti qué te pareció este primer episodio? ¿Te llama la atención? Por un parte es todo. Ya sabes que si quieres saber más sobre datos que no aparecen en los episodios a simple vista, te invito a que te suscribas. Así como regalarme tu sexy like. Yo soy Soul y nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.